¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy ha llegado Santa a nuestro canal Mundo de Juguetes y nos ha traído muchos regalos. ¡Vean qué bolsa tan gigante tengo aquí! Me la dejo Santa para todos ustedes. Voy a estar compartiendo todo lo que hay dentro de esta bolsa. ¡Qué emoción! ¡Feliz Navidad amiguitos! Yo sé que muchos de ustedes van a decir, pero si todavía no es Navidad. Bueno, aquí en los canales de YouTube la Navidad llega antes para que ustedes puedan disfrutar de estos videos navideños con anticipación y puedan agarrar así ideas, tal vez ustedes, de qué pedir para Navidad o sus papás, de qué regalarles para Navidad. El niño Dios o Santa Claus en quien ustedes crean puede agarrar ideas para entregarle los regalos en Navidad. Así es de que estoy emocionada amiguitos. Vamos a comenzar y vamos a ver qué nos ha dejado Santa en esta bolsa gigante. Por allá ya se ven algunos regalos en aquella esquina. Es que ya no ocupieron en la bolsa. Y lo primero que tenemos aquí es esta caja. Es un kit para hacer galletas. Se llama Ugly Sweater Cookie Kit. ¿Por qué? Estos suetercitos que ven ahí son unos suéteres navideños que a mí la verdad me encantan y de feos para mí no tienen nada. Pero aquí en este país la gente les llama Ugly Sweaters. No sé por qué o suéteres feos. Y las vamos a estar decorando. Son galletitas. Así es de que ustedes aquí abajo en los comentarios me van a dejar saber cuál juguete van a querer ver primero o cuál video quieren que yo haga primero. No olviden dejar esas manitas arriba para motivarme y motivarnos todos. No olviden que el ser amable da mucha felicidad. El ser positivo. El ser feliz. Sean felices. Y feliz navidad. Disfruten mucho su vida amiguitos. Los quiero. Bueno. Ese es el primer regalo que nos dejó Santa. Acá está el segundo. Y esta es la parejita de Descendientes 2. Vean. Disney Descendientes 2. Y tenemos a Jane y a Carlos. Qué lindos. Me encantaron. Especialmente ella se ve súper súper linda amiguitos. Vamos a dejarla acá de lado. Y ahora sí vamos a ver qué habrá por aquí. Que se asoma. A ver. Oh, vean. Tenemos un juego. Y este se llama Flashing Frenzy. O Flashing Frenzy. Y es un toilet. Es un juego de un toilet con un poop. Se ve divertido. Así es de que pronto lo estarán viendo en mi canal. Vamos a ver qué más hay por aquí. Uy, este se siente súper pesado y gigante amiguitos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Wow! ¡Ay! Está súper grande amiguitos. Vean. ¡Ay! ¡Wow! Es un gel peel. Y vean. Este placid está súper gigante. Oh, dice que podemos hacer corazoncitos y decorar ropa, bolsas o mochilas. Podemos hacer pulseras. ¡Wow! Se ve súper lindo. No puedo esperar para abrirlo, amiguitos. Muy bien. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Qué más hay? Oh, vean. Tenemos un Magic Bloom. Son unas florecitas súper lindas. Es una. Y tenemos otra por acá. Este es de color azul. ¿Qué más hay por aquí? Viene otra caja. Y es otro juego. Este se llama Wobbly Worm. Es un gusanito juguetón. Y es un juego muy divertido. A ver qué más habrá por aquí. ¿Qué es esto? ¡Oh, vean! Es un osito. ¡Qué lindosito, amiguitos! A ver. Oh, es que prende. Voy a apagar mis luces para que vean cómo prende. ¡Vean qué lindo! ¡Me encanta! ¡Cambia de colores! ¡Vean! Ahora tenemos el color morado. Ahora es el color verde. Azul. ¡Ay, qué tierno! Está súper bonito. Rojo. ¡Ay, qué lindo! Gracias, Santa. Me encantan los regalos. ¿Qué más habrá por aquí? ¡Oh, es otra florecita! Esta es de color amarillo. Muy bien, ya tenemos para un video. Vamos a ver qué más hay por aquí. Tenemos un juego de operación de los Minions de Despiccabomi 3. ¡Wow! Vean ese Minion. Está jugando que está desmayado o muerto. No sé. Yo creo que está jugando que está desmayado. Y se ve súper divertido este juego, amiguitos. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Qué tenemos? ¡Oh, es un playset de Barbie! Es una cocinita o un barbecue de Barbie. ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Tenemos un playset de Play-Doh. Este playset es de My Little Pony y se ve súper divertido. ¡Vean quién viene aquí! ¡Pinky Pie! A ver, vamos a ver qué más esconde esta bolsita. ¿Qué más nos trajo Santa? ¡Tenemos un playset de Barbie! Esta es una Barbie de Legos, al parecer. ¡Wow! Está súper diferente. Tiene más de 50 piezas para hacer una casita de la playa. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Me encanta! Y ya la quiero abrir, pero tengo que esperar. ¿Qué más hay por aquí? Tenemos un juego. Este es otro juego. O más que juego, es como una manualidad. Vean, podemos hacer rocas, las podemos pintar como quedamos. Esta está pintada como si fuera slime. Este es un solecito, una sandía, un pez, una fresa, un gato. ¡Wow! ¡Qué divertido se ve este juego! A ver, ¿todavía hay más? Creo que no. ¡No, sí! ¡Ay, qué es esto, qué es esto! ¡Uy! ¡Es un conejito! ¡Qué lindo conejito! Está súper adorable. Tiene unos colores súper divertidos. Vean esos ojos tan lindos que tiene. Está súper lindo. A ver, vamos a ver si todavía hay algo. ¡Sí! ¿Qué es esto? Tenemos un juego para hacer slime. ¡Oh! Este es de Nickelodeon. Y nunca lo he traído al canal. Así es de que creo que nos vamos a divertir mucho haciendo slime juntos, amiguitos. A ver, ¿será que ya es todo? ¡Oh! Queda una cosita más. A ver, ¿qué es? Vean, amiguitos, son brillitos para hacer manualidades. ¡Qué lindos! Vean cuántos colores tan lindos tenemos aquí. Podemos hacer muchas cosas con este glitter. ¡Qué emoción! Bueno, amiguitos, y al parecer, eso fue todo. La florecita está cantando. Amiguitos, aquí pueden ver todos los regalos que nos trajo Santa. Estoy emocionada. Ustedes me tienen que contar en los comentarios cuál quieren ver primero, cuál video quieren que yo haga primero. Tenemos los gel peels, tenemos places de Barbie, florecitas, juegos de Minions, muñecas. ¿Cuál, cuál será? Cuéntenme en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho este video. Muchas gracias por ver, amiguitos. Los quiero mucho. Felices fiestas. Y no olviden siempre sonreír. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!